Hola, soy el Nacho Rovira, en cara que no usenle. Guapo, ¿eh? Bueno, perdón, me diwan que explique una historia. Pues, por ejemplo, a viajar al novembro pasado a Indonesia. Estaba yo yendo de la isla de Lombok a la isla de Flores en barco y me pegué un batacazo. Me fisuré una costilla y paré en la guanbajo a ponerme bien. Bien, allí hice amistad en el hotel con el propietario, un antiguo boxeador indonesio. Y un día me dice, oye, ¿por qué no te vienes a una isla que está aquí cerca? Que hacemos una fiesta. Y yo, que me apunto a un bombardeo, pues claro, ok, ok, allá vamos. Nos fuimos a la mañana siguiente en una paterita y aparecemos en la isla en cuestión para verla. Bueno, nos metemos en la plaza y en la plaza había un embalat. Resulta que la fiestecilla en cuestión era una boda a Indonesia. En el embalat había un escenario y en el escenario los contrayentes y sus padres. A la derecha, mirando abajo, estaban las señoras. Las señoras muy imperifolladas, muy maquilladas, totalmente de blanco pálido, labios absolutamente rojos y vestidas como de película de Bollywood. A la izquierda los hombres, con unos trajes muy monos, con cuello mau, un gorrito, yo con mis tejanos y mi camiseta de la puya y baixa. En el escenario iban subiendo gente a hacer parlamentos y lo alternaban con espectáculos tipo indio e indonesio, cantes y bailes. A eso que a nosotros nos habían puesto en una especie de palquito para autoridades, el tal Germán, mi amigo, debía ser alguien en el pueblo, y de allí se levanta el imán del pueblo y se pone a hacer un parlamento en el escenario. Naturalmente yo no me entero de nada, pero me entero de dos palabras. Nacho, Cataluña. Y yo pienso, a ver, este puede haber querido decir dos cosas. Una, que me agradece mucho a Nacho de Cataluña que comparta este día tan maravilloso con ellos. O dos, que este es Nacho de Cataluña y que será sacrificado cuando acabe la fiestecilla, le cortaremos los pirindeles y regaremos a los simpáticos contrayentes con su sangre para que les dé fertilidad. Glups. Pues eso, en un momento determinado me dicen, oye, bueno, oye, nada, me cogen de las manos y me pasan por un pasillo central hacia una habitación. En el pasillo central como una estrella de rock. Todos querían abrazarme, risas, aplausos. Muy bien, vamos a la habitacióncita y la habitacióncita llena de comida. Y me dicen, come. Digo, nen, tú no vas, vas bien. Estos te quieren cebar. Ahí acaba la cosa. En realidad, la primera interpretación fue la buena y lo pasé muy bien. A la noche estuve durmiendo en casa de Germán, eso sí, en el suelo, y con dos ratas enormes que correteaban por allí, pero ni ellas ni yo nos molestamos. Y eso, que perduts, mucha fuerza. Y muy buena, puja y baixa el 2018. Hasta luego.